Leo García Leo García se presentó también en la ciudad de Rosario. Fue un fin de semana muy variopinto. Así como estuvo Sky, estuvo Cote, estuvo Patricia Sosa, también fuimos a Leo García solo en el escenario. Solo sobre el escenario, con una guitarra, con un iPod, una máquina de ritmo, logró entretener y sobre todo hacer disfrutar, hacer bailar, emocionar, movilizar, conmover a todos los que asistieron a Majo Club, explotado de gente. Explotado de gente, canciones de su repertorio solista, de las más conocidas. Morrissey, Reírme Más, Romance, Nadie Salva, Isla. Y por supuesto también algunos temas de Cerati, que Leo García también lo acompañó. Cerati ha acompañado a músicos como Charlie. Este es un tema de Ricardo Iorio. Una fauna variopinta es el universo sonoro de Leo García y lo disfrutamos allí en Majo Este fin de semana. Y te vamos a mostrar apenas una pizca, apenas un canapé de lo que fuese recitar. Acá lo vemos. Conoce al piano. ¡Hasta buena! con el dolor me casqué después de obsesionar me gasté fortunas en terapia después de dar tantas vueltas, lamento el tiempo que me río ya me juré ya estás aquí y el paso que vimos y es otra y es perfecto cruza el amor y yo cruzaré los dedos y gracias por venir gracias por venir con la hora que fuente aunque salgan las malas siempre nadie salva y saber que nadie salva y saber que nadie salva nadie salva nadie salva no 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 no